Bueno, como verán, seguimos con un sello de Hungría, de Magia Posta. Magia Arposta. Este parece ser que es de 1959, bueno, sí, se ve la fecha aquí, 1959. Ya ves, un barco a vapor, bonito. Este tiene varios, un par de errores aquí, por ejemplo, el 2, el 2 se ve que le falta tinta aquí de negro, aquí le falta un poquito también la A arriba. Y en la O aquí le falta también otro poquito de negro. Por lo demás, el sello se ve bastante bien. Aquí tiene una manchina de blanco también, como si le faltara tinta a este verdín, como si le faltara aquí tinta. Bueno, voy a dejarlo, como no tengo otro para comparar, entonces no lo voy a poner como error. Bueno, ahí os lo voy a dejar, un sello de Magia Posta, Hungría, de 1959. Bien, vamos a ir a por otro, amigos. por trabajar. Bueno, bien, vamos a ir a la madera. Ahora, vamos a ir a la madera mal, entonces, les gusta probar. Y hoy vamos a ir a la madera.